Todavía directamente no lo tenemos porque estoy esperando para reunirme con nuestro señor director. Pero siempre tú sabes que se trazan ciertos planes para salvaguardar la seguridad tanto de la alcaldía y los espacios a los cuales nosotros estamos asignados. ¿Cuáles serían esos espacios? Sería la misma alcaldía, el parque Duarte, la salida a la capital, los mártires, etc. Bien, como tú sabrás, nosotros siempre trabajamos en mancomunados con la Policía Nacional. Ellos tienen el deber y el derecho de también apoyarnos nosotros porque somos parte de lo mismo. Siempre lo hemos hecho. Estamos siempre prestos a trabajar con un general y directamente también a ejecutar las órdenes que nos dé nuestro señor alcalde. Fíjate, la huelga siempre tiene su fundamento. Y si no hay huelga, no se puede hacer nada, no se puede conseguir nada. Son sociales para mí, desde mi punto de vista, son sociales.